¿Cuál es el desastre? El de los escáneres, Mario Herrera, por favor. Pero en el 16 hubo mucho disparo y muchos heridos en las urnas, hubo atado tres muertitos, acuérdense. Señores, yo pensé que esas elecciones no se iban a dar porque yo iba a trabajar en las mesas y teníamos que ir a hacer un curso de que los escáneres. Y en la noche anterior de las elecciones, habían unos problemas grandísimos con los escáneres y nosotros esperando que nos dieran las instrucciones, a tres de la mañana, esperando que nos dieran las instrucciones. Nunca nos dieron las instrucciones de los escáneres. Las elecciones no se van a dar. Muy violentas. Hubo muchos problemas. Se criticaron mucho los escáneres. Recuerda que inclusive el escrutinio, el conteo, que iba a ser automatizado, no el voto, no el conteo en los colegios, sino el conteo de las actas. La transmisión iba a ser electrónica, a través de los escáneres, y todo ese dato iba a llegar a la Junta Central Electoral. La intención era que un sistema, un software, iba a hacer el conteo, tabulando las actas que llegaran, para ir emitiendo los boletines. Los grupos de oposición principalmente se opusieron, dijeron que eso se presta para fraude, y empezó el problema con el tema de los escáneres, y le criticaron y le exigieron a Roberto Rosario en ese momento, de que el conteo no fuera automatizado, sino manual. Y recuerden que... ¿Quién le pidió eso a Roberto? La oposición. La oposición, encabezada por, ¿quién entonces? Era Abinader, ¿no? El PRM, sí. Abinader, sí. Diciendo que no confiaba en eso. Entonces, Roberto Rosario, un tipo... Terco, 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 no, hay que decirlo tácitamente. Autoritario. Sí, terco, digo yo, más que autoritario. Entonces, él estaba diciendo, no, que el sistema funciona, y recuerda que se armó una especie de boicot, porque como que mucha gente... Artilugio, ¿verdad? De los partidos. Mucha gente se inscribió para participar en las elecciones, y el día antes les renunciaron. No sé si tú recuerdas, que renunciaron como 3.000 personas técnicas, de los que iban a participar. ¿Por qué fue que les renunciaron? No, de un día para otro. Digo, porque no se habían dado... Oye, porque no se habían dado los entrenamientos. Y ellos quieren y se fueron. Pero ahí estuvo involocado el Morrison, ¿no? Que el dominicano... Que el dominicano... No, porque el dominicano estaba con el conteo... No, de hecho era con el conteo. Que hubo uno de los escáneres. Entonces, pero oye, oye, oye esto, que es lo que es importante. En ese momento, cuando le renunciaron a esa cantidad de técnico, que fue una especie de boicot a la Junta, un boicot a la Junta Central Electoral, y eso fue muy feo desde mi punto de vista. Rosario, un tipo muy inteligente, estaba preparado. Y se fue a elecciones pese a que le renunciaron a esos técnicos, y él tenía ya otro grupo convocado, porque parece que él estaba obligado de eso. O tenía un plan de contingencia preparado. ¿Qué plan de contingencia? Ahora que tú dices que esos técnicos le renunciaron, faltando menos 24 horas, ahí me llamaron a mí para dar un discurso de... ¿Qué sabía yo de esa vaina? No, pero se dio las elecciones y pasaron. ¿Qué pasó? Y esto es algo importante. Que los partidos políticos, por esa misma situación, por el tema de que le renunciaron a muchos técnicos, de que llamaron gente de Improvicto y tal, no confirman el proceso. Dieron eso a propósito para que se preste para fraude. Le exigieron el conteo manual, y ahí era que él estaba trancado y cerrado Rosario, a que no, que iba a ser automatizado. Lo máximo que él accedió fue hacerlo de las dos formas. Hizo el escrutinio, el conteo automatizado, y también dio la orden, vamos ahora a contar manual. Entonces contó automatizado, contó manual y presentó los resultados de las elecciones. Y evidenció que el resultado era el mismo. Dijo, vieron que funcionó. Porque el escrutinio automatizado, la gente estaba asustada con eso, principalmente los partidos de oposición. Saben que siempre hay un tema ahí, con el partido de gobierno. ¿Por qué yo estoy trayendo el tema a colación? Porque tengo la información de que la Junta Central, de hoy en día, para las elecciones de ahora, que estamos ya en el año preelectoral, para 2024, está en contacto con la empresa, Fujitsu, que se llama la empresa, que es la que creó los cánares, porque son unos cánares especiales para el escrutinio, para escanear las actas, para que le fabrique y comprarle nuevos cánares, no versiones nuevas, no una versión 2.0 de un escáner, no, no. Los mismos escáneres que se utilizaron en el 2016. Mentira. Pero nuevos. No, comprarle más, porque le falta más, porque no dan. Oye, ¿por qué no dan? Por eso, no están nuevos. No dan porque la Junta Central propuso, y ahí estaban en la mesa de los partidos políticos, utilizaron un escáner por recinto, y los partidos dijeron, no, nosotros queremos un escáner por cada colegio electoral, que son las mesas electorales. Entonces recuerda que son más de 16.000 mesas. Más de 16.000. Claro, porque un recinto contiene más de una mesa. Sí, varias mesas, que son varios colegios electorales. Pero en todo el país son como 18.000 mesas. Como 16.000, más de 16.000, en el país, imagínate. No, en los partidos otra vez no, por favor, es una pesadilla. le están pidiendo 16.000 escáneres, 16.000. Exacto, 16.000, más el plan de contingencia, que es un 15, un 20%, por si acaso, para que se vayan a reemplazar, que en vez de colocar uno por recinto, se coloque uno por colegio electoral. Sí, pero eso no va, eso el gobierno del PRM lo va a tumbar. Que no, pero que están en eso, están negociando con Fujitsu, y entonces el tranque aquí no es ese. Oye, ¿cuál es el tranque? O sea, dame cuenta de información. Aparte de eso, están probando las tabletas. ¿Se acuerdan de las tabletas? También. Las están probando, las tabletas que se utilizaron junto, que era el kit completo de escáner más tabletas para el proceso. Se están probando, las que están en almacén, para verificar el funcionamiento de los cáneres que hay, cuáles funcionan. La tableta era para marcar la cruz. Sí, para complementar el combo. Pero las tabletas no se pudieron usar. Pero ahora las están probando para usarla. Y van a complementar el combo, y van a comprar más escáneres. ¿Sabes cuál es el tranque de eso ahora? El tranque es que la empresa que fabricó los escáneres, no tiene la capacidad para hacer la cantidad de escáneres que requiere la Junta para las elecciones que vienen en el 24. Son demasiados, güey. Claro, entonces ahí va a venir un tranque donde va a tener que los partidos de oposición ceder a que haya por lo menos uno, o máximo dependiendo, dos escáneres, o recintos en lugar de uno por cada colegio. Porque ya eso disminuye como a seis mil, como a seis mil o cuatro mil recintos. No, pero entonces aquí se escribe un nuevo capítulo de la historia. Entonces, los escáneres finalmente fueron buenos, fueron malos, fue una búsqueda que tenía Rosario en ese momento, fue una irresponsabilidad de Rosario, de la Junta Central en ese momento, fue una desfachatez de la oposición en ese momento para vilipendiar a la Junta de ese momento de Rosario, que al final pasó las elecciones y dio los resultados. Entonces, para colmo, el partido de gobierno ahora fue la parte cantante de la oposición que vinipendió dichos escáneres. Hoy está en el gobierno, hay una Junta Electoral nueva, que precisamente para estas elecciones, donde el gobierno actual es el que era la oposición en ese momento, es el PRM, y van a utilizar los mismos escáneres con las mismas tabletas y la misma metodología que utilizó Roberto Rosario en el 2016, que no lo querían ellos. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora, ocho años, y Roberto Rosario que tiene años saliendo con el pechito porque están utilizando los escáneres, ahora que Roberto Rosario va a decir, y ahora, la historia aparentemente, aparentemente digo, va a reivindicar a Rosario y los escáneres. Los escáneres de Rosario ahora lo van a reivindicar, entiendo yo. Obvio. No, pero sí, sí, sí tienen que ser muy cuidadosos, porque son de hace más de ocho años esos escáneres, 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 como se diga. Pero me refiero que no son cuatro, o sea, no son cuatro, hay que revisar escáner por escáner, que funcione correctamente, que ahora sí se le dé el entrenamiento adecuado a Maracayo para que sepa utilizar el escáner y no haya ningún tramuyo ni nada, pero yo creo que tendría que repetir lo mismo, o sea, conteo manual y escáner, que no solamente se basen en el escáner. Yo creo que... Otra vez, en el 2024, contato manual. No, no, ¿Por qué Rosario hizo el conteo manual? No, por la presión, por la presión del momento. Ok, pero también era una forma de él demostrar legítimamente... lo obligaron, lo obligaron a esa vaina. Pero espérate, pero lo obligaron o no lo hayan obligado, él también decidió hacerlo manual. Lo obligaron. Lo obligaron. Pero eso, pero lo que te quiero decir es que lo que comprobó con eso, lo que comprobó con eso es que daban los resultados iguales con el escáner que con él. Pero porque ya son diferentes tiempos y las boletas se desaparecen y las queman y hacen tanta vaina. Estamos en el siglo XXI, su disparate. Y está el PRD en el gobierno. PRM. PRM es la misma vaina. No, tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención que países como este, que, o sea, yo entiendo que este país, pese a la crisis electoral que tuvimos en el 2020 por la supresión de las elecciones municipales, hace décadas que había superado el tema de los posibles fraudes, de los dimes y directos. ¿Cuándo fue el último fraude? ¿El qué? ¿Cuándo fue el último fraude? ¿El último lío? ¿Cuándo Balaguer? No, no, cuando Lionel en las primarias de que Gonzalo le ganó a Lionel. No, no. Bueno, pero ese fue un lío. No, porque estamos hablando, estamos hablando. Que se haya comprobado y que ninguno se ha comprobado. Pero hermano, Lionel dijo 12 versiones de eso. Pero la primera fue fraude, ¿no? La primera que dijo Lionel fue fraude. No, de hackers, Lionel habló de tres hackers. ¿El hackee fraude? No, pero que habló de tres hackers. Que primero fue un hacker alemán, después que fue un hacker atrás de... No, que después fue el hijo del tipo de Aeromundo, que había hackeado. Después que fue en una memoria USB. Guillermo Gómez. Una memoria USB. Después que fue... Y la más famosa fue la del algoritmo. O sea, que mismo Lionel y el equipo técnico nos hallaban que decir. Él todos los días salía con una versión nueva. Entonces, pero esa crisis, esa crisis no fue por fraude electoral montado a través del sistema del contenido. O sea, ahí no fue el lío. O sea, y tenemos décadas donde el proceso, el proceso, ¿te acuerdas del fraude de los paridos que se habló en aquel momento? Eso fue lo último que yo tengo registro, que es más cercano de la historia, de que se ha hablado de fraude durante las elecciones generales de la República Dominicana. O sea, que es un tema prácticamente superado. ¿Qué es lo que yo pienso? Estamos en el siglo XXI, en el uso de la tecnología. El conteo automatizado que se hizo aquí, el cual destruyó la reputación, eso, el lío que tuvo, que llevó a la suspensión de las elecciones municipales. ¿Ustedes recuerdan cómo pasó? La internet en la que eso fue en vivo, se fue viendo los votos y salió de una vez transparente. Para mí ese era el camino correcto. Y las cosas técnicas que pasaban, lo que había era que corregirla. ¿Cuál es la corrección que yo hablo? Que me sorprende de alguna manera, que no se trata de eso en diferentes países, no solamente en la República Dominicana, de utilizar la tecnología. Y no solamente la tecnología portada, porque se sabe que la tecnología es un programa, un software, quien lo hace puede manipularlo, sino utilizar el blockchain, que es la tecnología que te permite salvaguardar información a través de unos, de una encriptación que es imposible de hackear. Entonces, inclusive Microsoft diseñó un sistema sencillo, electoral, y lo puso a disposición de los países, y eso se le hizo caso omiso. Y a mí me llamó, sobre todo, poderosamente la atención el hecho de que Microsoft dejó de publicitar eso. Donde ese software utiliza la tecnología blockchain. ¿Para qué? Para encriptarlo. ¿Qué hizo Microsoft? Bueno, yo hago el software transparente, el software tú vota, el voto es personal, no te va a decir quién votó por quién, pero te va a abrir una base de datos donde tú la introduces, la gente que puede votar lo habilita, después tú no puedes volver a votar con el mismo documento, la da, se contabiliza solo el sistema y te da los resultados. ¿Qué hace él? Bueno, el código fuente está encriptado en el blockchain. Que tú vas a tocar tu software, que el software funciona de la siguiente manera. Tú preparas una lección en tu software y le pones fecha. Cuando tú le pones fecha y haces evento en el software, que lo cargas y eso pasa a la encriptación del blockchain. Ya tú no puedes modificar ese evento. Ese evento va a pasar como tú lo cargaste en el sistema. Y se va a habilitar como tú lo habilitas en el sistema. Cuando se habilita, todo el mundo sale a votar en el software. En el sistema solo se cierra, te cuenta y te da el informe final donde tú puedes cargar toda la información. Ahora, tú no puedes manipular el backend, el código fuente de nada de lo que está procediendo dentro del software porque está cargado en el blockchain. Bien, la oposición nunca va a confiar en eso. ¿Cuándo es oposición? ¿Va a confiar? ¿Cuándo es poder? Ni los gobiernos. Porque a eso debería buscarse la ciudadanía en general, no los partidos políticos que yo sé que no lo van a hacer. Porque los mismos partidos políticos, inclusive los que están en oposición, lo que calculan es, bueno, no, vamos a darle funda para que ellos no lo hagan. Pero lo que quieren hacer ellos es hacer el poder cuando están en el poder. Tú sabes que las leyes las hacen los políticos. ¿Por qué? Porque cuando el político gobierna, que utiliza su poder y hace cosas, el mismo político crea leyes. ¿Para qué? Para que el contrario, cuando suba, no se la haga a ellos. ¿Tú me entiendes? Pero esta tecnología del blockchain o un software electoral en el blockchain le permitiría a todos los países del mundo abocarse a un proceso electoral totalmente transparente donde no se puede manipular la más mínima cosa. Aquí hay 7 millones de electores. Ahí se abrían los 7 millones para que puedan ir a votar. Cuando usted vota, el sistema solo lo contabiliza, lo tabula según su votación y te da el resultado. Transparente, cero injerencia, abre un horario, cierra un horario X, usted vota a través del sistema que esté habilitado y después te da el informe. Eso da C. Ahí tú sabes, 100% seguro, 100% seguro de que nadie, ni el ingeniero más incumbrado o más honesto tiene acceso a modificarte nada de la data. Usted la puede descargar entonces el sistema se habilita que después que se cierra el proceso tú no puedes descargar su data. Ni el hacker más famoso de la red oscura lo va a lograr hackear. No, no, es que es inclaqueable porque el blockchain, la dificultad... Ni el FBI. No es imposible hackear el blockchain porque la dificultad no está en lo complicado que sea para el hacker acceder al hackeo directo de la tecnología porque la cadena de bloques. el tema es que tú no tienes la capacidad humana de vulnerar todos los sistemas que replican la información del blockchain porque el blockchain a ser en cadena tú tienes fuentes como servidores para decirlo de una forma que guardan el libro un duplicado del dato que se guarda el blockchain por ejemplo en 3.000 personas 3.000 brokers a nivel mundial entonces cuando tú vas a hackear tú tienes que entrar a un sitio y hackearlo porque tú tendrías que hackear simultáneamente los 3.000 y modificar los 3.000 pero ¿qué pasa? en el momento que tú estás hackeando lo que detome 30 segundos ya está cambiando y está cambiando a través con una data alfanumérica de un código de encriptación que también se replica en todos lados o sea que en el momento que tú logres hackear uno cuando tú quieras replicar los otros ya ha cambiado todo y cuando no coincida que se compare en los 3.000 brokers que hay a nivel nacional el bloque va a decir bueno este no coincide estos 2.300 sí coinciden entonces es de falso y tú lo desechas y solamente nosotros es que tú no tienes capacidad humana el hacker ni computacional para tú intervenir hackear modificar y alterar a todo el mundo al mismo tiempo en menos de un minuto muy bien compañero cuando seamos gobierno entonces lo implementamos mientras estemos en oposición no 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 mira entonces ya para cerrar aquí y aportar ¿cuánto iba a costar eso? ¿cuánto iba a costar los escáneres? supongamos que la empresa no tengo idea son 16.000 escáneres aproximadamente por el colegio no no sé muchas comisiones eso es lo que sí va a haber pero oye hay demasiada falta de dinero que hay aquí con esos 60.000 millones no pero lo que tenemos es información deberían darle comisión a Rosario eso no no tienen que hacerle a Rosario van a tener que hacerle un altar ahí en la junta y exaltarlo la fama y pedirle un mea culpa el propio gobierno porque fue este gobierno que le hizo el dios sí claro exacto y si la junta lo va a implementar ahora la propia junta no el gobierno pero por lo menos la junta debería resaltar a Rosario y resaltar y decir mire usted hizo todo bien el escáner de oro darle sí el escáner de oro y el capitalizar eso en la fuerza del pueblo señores somos la quita pata Mario Herrera Fernando González José Maracayo suscríbete comparte y comenta no el escáner 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 no el escáner